Y vámonos para el danzón Tremendo problema, el que tengo yo Tenía una eva, y ahora tengo dos Hoy yo tengo un problema, que me va a matar Tenía una eva, y ahora tengo más Tremendo problema, el que tengo yo Tenía una eva, y ahora tengo dos Santo Dios de los cielos, ay ven protege a tu hijo Ay no lo desamparje, porque le pega un tiro Tremendo problema, tiene Charlie y yo Tenía una eva, y ahora tengo dos Tremendo problema, tiene Charlie y yo Ay aquí la cuenta, no pago yo Tremendo problema, tiene Charlie y yo La barita de San José, todos los años florecen Tremendo problema, tiene Charlie y yo Ay la vergüenza de los hombres, donde está que no aparece Papaya Ave María, como está la eva en ese salgado Uh, ya está ¡Conformado! Tremendo problema, tiene Charlie y yo Cinco sentidos tenemos, cinco sentidos usamos Tremendo problema, tiene Charlie y yo Cinco sentidos perdemos cuando nos enamoramos Tremendo problema, tiene Charlie y yo Tremendo problema, tiene Charlie y yo Deje una en Boston y otra en New York ¡Con fusura! Cuidado, Lora, que por ahí viene el gato que me come la carne Tremendo problema, tiene Charlie y yo Empillo el suelo de la tierra y también a los gusanos Tremendo problema, tiene Charlie y yo Ay, pues se tienen que comer ese cuerpo tan gitano Tremendo problema, tiene Charlie y yo De la frica lejana, aquí vengo yo Tremendo problema, tiene Charlie y yo No pare la tumba, que aquí estoy yo No pare la tumba, que aquí estoy yo Ale Then I